Música Con las palabras de inauguración de este séptimo torneo de Fulbito Copa San Jacinto a cargo del ingeniero Douglas Bocelli Rodríguez, superintendente de fábrica de Agro Olmos vengan las palmas por favor para el ingeniero Douglas En primer lugar permítame saludar a los ingenieros presentes al señor Roy Bermejos, al ingeniero Víctor Cano, al ingeniero Raúl Fernández al ingeniero Jorge Lino que se encuentran presentes hoy día Para mí es un gran honor poder dirigir unas palabras en este magno evento Este evento no es más que un evento de integración que nos ayuda a fortalecer más el trabajo en equipo Yo llevo ya mi permanencia en San Jacinto un mes y en este mes he observado con mucha satisfacción el profesionalismo que existe en todos los niveles jerárquicos de esta empresa También saludarlos a los superintendentes aquí presentes y al comité organizador, como siempre a Recursos Humanos brigando porque todos nos organicemos y trabajemos en equipo ¿Dónde está la barra de seguridad industrial? Tomando nota señores miembros de jurado hay premio para el mejor equipo y para la seguridad del equipo de mantenimiento mecánico ¿Dónde está la barra de mantenimiento mecánico? El equipo de la zona 1 Ahora viene el equipo de riego El equipo de riego presurizado Vamos con el siguiente equipo Agronomía Leidy Moreno García Caramba El equipo de planificación A ver tomar Nuestro amigo el señor Roger Verdejo Ahí está la gente de Recursos Humanos Tomando nota señores miembros de jurado Vamos a invitar ahora a la zona 3 Zona 3 Zona 3 A ver A nuestra amiga Vanessa acá mirando al jurado Vanesita Aquí para que te vean Ahí está Caramba Muy bien Muy bien Vanessa El equipo de elaboración Aimee Vanessa Cirilo Álvarez Ahora invitamos al equipo que es ingeniera en industria alimentarias Claudita Claudita Mirando aquí Claudita Le gusta bailar y escuchar música Su hobby El equipo de trapiche Ese ingeniero cano Creo que Caramba Muy bien La gente de la zona 2 ha hecho una... Un colaboración 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Voy! A ver invitamos al Gatito ¡Adelante Gatito! ¡Invitamos a Mario Bronze! minimizing analy creo de una 1, 2, 3 la que me 1, 2, 3 2, 1 Záng scarca 617 Chantito Hoy quiero que me mires Oh, oh Hoy quiero Hoy quiero que te dejes llevar por un momento Y sabes bien que yo te veo bailando al sol y digo Hoy quiero que me digas que sí, si no desespero Y vengan las palmas de todos los amigos que están presentes Y vamos a nombrar al equipo ganador a mejor cuadro ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! son niños y haya un adentro de sus encuentros pequeños. Esta es una pregunta que se vaya a laando. Estos están preparando siempre vamos a laという que no hacen la que les chatting. Y por lo que ya saben es así, lo que ya saben es que son los más importantes son las que son los mejores del micheos, que es que hay que hacer los dos. Y cada vez me ha sorprendido a los queridos, que es como me ha sorprendido y me ha sorprendido. La primera es la primera que me ha dado que es una más larga, y la primera es una. En muchos años, entonces, no se olvidan de las cosas y no se desgracia con las personas que están haciendo, y no se desgracia con las personas que están en su casa, y eso de no irrupee. Entonces, si hay algo que no se desgracia, si hay algo que no fuera, Pero, lo que sea que lo haces es la charla de las pequeñas con las pequeñas. Por ejemplo, en el proceso deance en el que se desgracia, y solo la issue de ambientalidad, Gracias. y no es un par de centenares que estamos dando, es una trampa que se puede dar a la casa de cambio climático de la presión. No. Esa parte una tarjeta de las ciudadanas que no tiene que tener una trampa de caos, y no tiene otra forma de estar trampa con el periodo, pero no lo haré y no se ha dado. La costa de los que decisiones a la mayoritaria es la democracia. Es decir, ahí va a ser una tesis de los que no quede. Pero no es una tesis de la historia, ¿Y qué es lo que más les镊inas por cinturón? ¿Qué es lo que más les镊 buttonas? Bueno, los verificadores tienen que cambiar la decisión con la crisis que se ha creado como la gente no se trata de una cosa como la gente si está en la iglesia que se ha creado y no se ha creado en la idea de que la gente se littiende la propiedad del mundo es lo que les escríconos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.